Música Vamos, que son mis compañeros Me los voy a llevar a adivinar las canciones En el concurso de que se lleven el primer Al cochinito Luego adivinaron que canción era esta Es Semaya Exacto Revueltas De Silvestre Silvestre Revueltas Es que ha sido usado en muchas secuencias de películas Ajá Hay una de dinosaurios animada que la usa Una especie de descripción del mundo De la aparición También aparece en Sin City En una escena donde va corriendo el personaje por un bosque De Robert Rodríguez Sí, se ha ocupado mucho Él hizo música de cine silvestre Dicen que por dinero Necesitaba dinero Seguido andaba sin lana ¿Parece? Era muy Aficionado Al licor Sí, que se ponía unas guarapetas Que se perdía Y que la esposa tenía que ir por él Y recluirlo Como hoy decíamos Engranjarlo Ya una vez que se le bajaba Lo sacaban Se ponía a trabajar Y otra vez Y así se la pasó Tanto Disfrutó de ese placer Que solo vivió hasta los 41 años Sí Y murió como Edgar Allan Poe De frío Tirado en la calle 49 años Yo ¿49? 49 No, menos creo Ay, tienes razón La estaba viendo al revés Sí, no, no Lo que yo nunca he encontrado Sé que vivió en la colonia Doctores Pero nunca he sabido dónde No hay un monumento Una placa Nada Ahí pasó sus últimos años No sé dónde Pero sé que por ahí Pero viajaba mucho, ¿no? ¿Y es lo qué? Yo creo que por eso no No le pusieron la placa Porque estaba mucho tiempo en Estados Unidos No, no, no Ya al final de su vida no viajó Viajó cuando era chico Es muy curioso esa familia Ahí entendemos el valor de los padres La mamá Quería que todos sus hijos fueran artistas Y lo logró Lo logró, lo sacó a todos adelante como artistas Y eso que ella tenía una educación muy básica, elemental Pues Solo la aspiración de que fueran artistas Pero no solo era el deseo de la mamá Sino que él tenía habilidades Porque a los siete años Ya tiene su primer grupito de niños músicos No se puede si el papá no explota No se puede si el papá no abona No se puede si el papá no apoya No se puede Además aquí no es eso Y lo comprueba que todos los hermanos Son grandes Por eso tenían habilidades No nada más el deseo No son habilidades, Adela Yo creo que sí Son la familia que está metida Lean, vean, perciban Sientan, practiquen Prepárense Pero hacia ese camino Todos hacia ese camino ¿O tú qué opinas, Dora? Yo creo que son los dos factores Potencialmente tenían esa sensibilidad Pero la familia, la madre Fue la que influyó notablemente Aquí sí existe una placa En Durango En la Plaza de la Carrola Antuna Aquí sí está reconocido Y creo que también ubican muy bien La casa de la familia Pero creo que son los dos factores Lo que ya traía Las habilidades Las aptitudes Más las habilidades Que se desarrollan A partir de una madre Que estuvo Pues siempre bajo esa ambición Y logró que los hijos Alcanzaron de acuerdo A lo que ya después A lo que cada uno de ellos decidió Pero sí es la familia Definitivamente La que puede hacer Que crezca el talento O que se quede ahí Se pierda Ya en edades más avanzadas Es muy difícil Pero el niño Es plastilina Es dúctil totalmente Y si la autoridad De la época De acuerdo al marco histórico En que ellos nacen Y crecen en esa familia Era la madre Ahí se obedecía No se preguntaban No se hacían ver nada Era una disciplina Pues bastante rígida Yo creo que los dos factores Los papás Desde luego Desde luego Ahí tenemos las consecuencias El alcohol Muchas veces El alcohol Es el medio ideal Para olvidar Sin perder su talento Porque tú dijiste Trabajaba Porque le gustaba El alcohol Bueno Le gustaba andar En la fiesta Se lo gastaba Y otra vez Pues sí Era su forma De sobrevivir Dicen que no es Que le gustara Andar en la fiesta Es lo que hoy Definiríamos Como bipolar Parece que de repente Caía en una depresión Profunda Mayor Se llama Mayor Eso que le llaman Que lo obligaba A tomar A tomar A tomar Esa válvula Escapa Por excelencia Te evades La realidad Pero sobre todo Intentas que el pasado Quede ahí Sigue atormentando Él vivió Una muy buena vida Él le tocó Todavía la riqueza De la familia A sus hermanos Ya no Pero eso No quiere decir Que el ambiente Haya sido Propicio Puedes estar En la abundancia Total Y tener una vida De infierno Mario Autoridad Rigidez Castigos Muchas cosas Que se pudieron dar ¿No? Algo decías Mario De sus hermanos Ah sí Unos hermanos Fue uno de los Famosos chamacos El chamaco Revueltas Fue pintor Y En la época En la época En que había El chamaco Sandoval El chamaco Domínguez Había muchos Esto era muy popular Ese Apodo Por El El aspecto Juvenil De la persona Era un pintor Espléndido Creo que Su cuadro Más Célebre No sé Si todavía Exista Es un Un mapa De Del país De México Con todas Sus etnias Representadas Que estaba En lo que ahora En En este Iglesia Que está Enfrente De De Hemiciclo A jugar Es que era Una oficina De turismo La capillita Esa Que está ahí Esa Sí Que ahora Es un archivo De notarías Antiguo Museo De notarías Y no El de Corpus Era el Templo El de Corpus Ahí Había un mapa De México Fantástico Pues es que El que más destacó Fue Silvestre Y José ¿No? Y como No José Era Filósofo Marxista Se volvió Ese nada más Ese también Las vio duras Desde chiquito A ese ya no le tocó La riqueza De la familia Porque ya había muerto El padre Que era comerciante Y ya habían perdido Pues prácticamente Todo Le tocó Escuela pública Como decimos En burla A nosotros Y ahí fue Donde se enfrentó Pasar de la privada A la pública Se enfrentó Al cambio De gente De rumbos Y parece que Empezó a trabajar Muy chico Y ahí Dicen que Un Trotsky Uno al que le decían Trotsky Fue el que Lo aleccionó Sí Y se empezó A volver Izquierdoso Y hasta el bote Siempre lo acusaron ¿No? Lo acusaron De ser Nada menos Que el cerebro Del movimiento Del 68 Lo cual No tenía Ningún sentido ¿No? Pero ciertamente Él lo apoyó Con todo Su Su conocimiento Y toda su Capacidad de acción Y pues Tuvo que Pasar una buena temporada En Lecumberre Pero hasta ahí Le sacó Jugo Sí Porque ahí No es donde Escribe El apando Así es Y nos dejó Esa obra Miren En las efemérides Estoy viendo Curiosamente Hablando de música Culta Un día como hoy Pero de 1930 Nace Hermilo Novelo Que un virtuoso También También del violín Porque Silvestre Revuelta Se empieza A tocar violín Y Hermilo Novelo Era un Un violinista De altos vuelos ¿Y se acuerdan De su muerte? Sí En un accidente Yendo hacia Guanajuato Creo Hacia San Miguel Allende De Allende De Allende Y este Tiene un accidente En el auto Y llegan Los policías Y Termina él Como desconocido Hasta que su esposa Lo empieza a buscar Y después Dijo ella Oigan ¿Y lo que Estaba en el coche? ¿Qué estaba En el coche? Un violín De esos Caricisísimos De varios millones De pesos Iba acompañado De una Concertista Los dos Iban a presentarse En el concierto Y misteriosamente Aparece El violín Es que ella Quedó malherida Él murió En el accidente No Ella muere En el accidente Y él queda en coma Ocho días No Al revés Creo que al revés Él muere En el accidente Y ella sale Con vida Pero le roban El violín La policía federal Lo primero que llega Es robarse El violín Si se pusieron A buscar en el coche Y curiosamente Si apareció Ay aquí lo tienen Herminio Novelo Hermilo Hermilo Es que me pusieron Aquí Hermino Hermilo Novelo Herminio Herminio Oye y hoy también Es 5 de octubre Se conmemora Aunque hay una precisión ahí La promulgación Del plan de San Luis Que es con el que Madero Convoca a las armas Para el 20 de noviembre De 1910 Pero Resulta que No lo firmó El 5 de octubre Lo terminaron Más o menos Por el 29 30 de octubre Pero le puso fecha Del 5 de octubre Porque estaba trabajando Ya en el exilio En San Antonio Y hubiera violado Las leyes de neutralidad Entonces por eso Le puso fecha Del 5 de octubre Cuando Fue el último día Que estaba preso En San Luis La ciudad Era su prisión Digamos Lo dejaban salir A caminar Y es así Que pudo escapar Pero Realmente el plan Se terminó Hasta finales de octubre Pero le puso fecha Del 5 de octubre De 1910 ¿Cómo se peló De San Luis? Se disfrazó de mujer No, no, no De fogonero También como obregón Ah, también De marcha Haz de cuenta Todas las tardes Salía a caminar Y pues como Ya le agarraron confianza Los gendarmes Que lo cuidaban Y todo eso Cada día Hacía una caminata Más larga Y una de esas Se fue hasta la estación Del tren Donde ya lo esperaban Y disfrazado De fogonero Se fue Sí, porque Fue mi tío Arturo Méndez Y mi abuelo Mario Méndez Que tenían El club Antireleccionista De San Luis Potosí Quienes lo Lo ayudaron A escapar Qué buena historia Familiar tienes Mario Sí, pues es que Era Tu otro Quien fue el que Acompañó a Carranza Él Mario Méndez Mario Méndez Porque él Pasa a ser Director de telégrafos Con Madero Después Escapa Con Victoriano Huerta Se une Con Carranza Y se convierte También en Director de telégrafos De Carranza Ahí hasta La muerte De Carranza Ya que él Lo acompaña Hasta Tlaxcalantongo Entonces ¿Otra fecha De mentirijas? Pues sí O sea Cualquier documento Que veas Del plan de San Luis Va a decir Cinco de octubre Pero Empezó a circular Hasta finales De octubre Con la fecha Cinco de octubre Para que no Lo acusaran Que en Estados Unidos Estaba Haciendo un complot Contra México Contra Porfirio Contra el país ¿No? Más que No, ahí sí Era contra Porfirio ¿Sí? Contra el gobierno De Porfirio Díaz Por el fraude electoral Ah, bueno El gobierno Sí De 1910 Uy Qué día tan especial Uy Todavía faltan ¿Eh? Están cargadas Las efemérides Carlos Aguilar Hernández De Cuauhtémoc 70 años Hablando De la familia Revueltas Por favor No dejen De mencionar A la gran actriz Rosario Revueltas Rosaura Rosaura No Rosario Creo que sí Bueno Carlos dijo Rosario No Rosaura Revueltas Intérprete De dos grandes Películas La sal De la tierra Y la isla De la pasión Entre muchas De la躍 I la ha Gracias.